¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues venga, va! ¡Que llegamos arriba! ¡Ah, por cierto! Muy romántico esto, pero quiero mis derechos de autor. ¡Hola! ¡Hombre! ¡Venga, que te damos la vuelta! ¿Qué pasa? ¿Disfrutando? ¿Qué pasa, señora? ¿Cómo estamos? ¿Disfrutando? Pues aquí, acompañando a mi hermana, que me está dando una candela, que le digo, tú ve a mi ritmo. Y me dice, ¿qué coño voy a ir aquí tirando? ¿Para qué voy a ir al estudio que me aburro? Hoy debuta en el triatlón y, hostia, estoy aquí. Machacándote. Ayudando lo que puedo a la látima. Me parece muy bien. ¿Te damos un periódico o algo para que no se aburra esperando por ti o qué? Una revistilla, una revistilla. Con el tema del corazón y esas cosas. Poniéndote al día. Poniéndote al día, claro. Vale. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, chaval. Venga, vosotros. Disfrutadlo. Sí, hombre, sí. Venga, hasta luego.